El camino elegido por Cristina no nos llevaba a buen puerto, pero esta gente realmente ha hecho un desastre. ¿Qué opina Guillermo Moreno? Lo saludamos y le damos la bienvenida sobre esto que dijo Chiche recién, que el camino de Cristina no nos llevaba a buen puerto. Pero yo lo quiero mucho a él. A ver qué dice él. Mirá, no hay peronista y no hay economista del peronismo que no esté agradecido a Dualde y que no esté agradecido a Chiche porque en el momento crítico de la patria pacificaron el país y aquí estamos. Si no fuera por este matrimonio no hubiese pasado eso. Por su marido y naturalmente por ella. Yo tengo unas anécdotas que a ella la van a ruborizar, pero de médicas jóvenes que la vieron a ella ir a Tucumán cuando estábamos en plena situación en el 2002 y sacar de la fila a los pibes que no habían comido y los médicos le preguntaban a Chiche, ¿y usted cómo sabe que no comió? Mi hijo le decía, ¿sabe los pibes que crié? Este no comió, este no comió, este no comió y no habían comido. Y esos pibes ese día recibían la comida, recibían el tratamiento y el pibe por ahí se acuerda, la madre se acuerda, pero nos acordamos nosotros. Así que naturalmente que no hay, repito, peronista de mi generación y menor y mayores que no sientan admiración por este matrimonio. Uno de los grandes matrimonios que dio nuestra causa. Chiche, maestro. Muchas gracias, compañeros. Pero yo lo digo de corazón, mirá, si acá en este momento estuviera Marta, mi mujer, estaría diciendo exactamente lo mismo. Hemos adorado. El día que la conoció dijo, yo mirá, del peronismo, la única que quiero conocer es Chiche, que me cuente cómo hizo la experiencia de las Malsaneras. Y mirá, algunas de las cosas te voy a decir. Y ahí ya no sé, una vez Fidel Castro, que conocía la historia de la Argentina, dijo, yo quiero hablar con Chiche para que me explique qué es eso de las Malsaneras. Y le tuvo que explicar a uno que sabía algo de esto. Después podemos tener diferencias, pero de algo de esto, ¿es así o no es, Chiche? Sí, tuve la suerte, porque era un enorme personaje, más allá de que uno coincida o no coincida, era una personalidad extraordinaria. Y estuve tres horas, no me dejaba ir porque quería que le contara. Nati, le quería preguntar a Moreno si coincide en esto con Chiche, que dijo que el peronismo tuvo errores al gobernar. No hay duda, siempre lo dijimos. Uno de ellos fue el plan de negocios de YPF. Por eso necesitamos discutir, porque nosotros no podemos respetir la experiencia de Galucho al frente de YPF. La dolarización de las tarifas que hoy estamos padeciendo empezó en nuestro gobierno. Cuando Galucho firma con Chevron el millón de BTU, que es la unidad de medida de gas, de 7 dólares con 50 que le iba a pagar el Estado por ese gas que sacara, bueno, está claro que empezaste a dolarizar. Si ya le vas a pagar 7 con 50, es obvio que el precio arranca de ahí. Bien, ese plan de negocios de Galucho es el que después continúa Aranguren y es el que hoy estamos padeciendo. Entonces, está claro que cometimos errores. Te puedo decir eso, te puedo decir otro. Ahora, el ciclo peronista que comenzó con el Adolfo, siguió con Dualde y terminó con Cristina y en el medio Kirchner, fue un ciclo extraordinario cuando vos lo compares con cualquier otro gobierno. De hecho, uno de los candidatos que tenemos en el peronismo, que es el compañero Lavagna, que tiene la particularidad, como dicen los radicales, dicen que es radical y los peronistas decimos que es peronista. Entonces, tiene esa virtud de... ¿Para usted es peronista Lavagna? Sí, claro, para mí es peronista. Pero hay que reconocer que cuando vos decís Moreno, decís, va. Cuando decís Lavagna y necesitamos un espacio de unidad nacional para sacar al país del pozo donde lo están dejando. Por eso yo felicité al gobernador de San Juan cuando hizo lo que hizo. Y coincido con Chiche que la realidad es que el peronismo siempre tuvo alas. Y no es el momento de las alas, es el momento del cuerpo de la paloma de la paz. Mirá quién te lo dice. Le quiero preguntar algo, Moreno, sé que lo tengo ahí de espaldas, pero le quiero preguntar algo que lo mencionó Chiche recién, pero no tuve una respuesta suya. Ella decía, el gobierno de Cristina nos llevaba por mal camino, digo, entre las flores. Sobre esa declaración puntual, ¿qué tiene para decir? Mire, la realidad es que nosotros siempre hablamos, y Cristina y nuestro gobierno habló de una década ganada cuando estuvimos 12 años. Pero bueno, de los últimos años de gobierno se tiene que hacer cargo el equipo que fue el que lo siguió adelante. La realidad es que hablamos de una década ganada y empezamos en el 3. Entonces, si sumás 10 años, depende el momento de donde te estés plantando. Chiche se está riendo igual, ¿eh? Bueno, querida, vos también. Bueno, suma a su marido, está bien, lo está... No, yo valoro enormemente. Más, nosotros ganamos la elección con los votos de Dualde. Diga de verdad, Guillermo, usted no está sumando al marido de la señora, sino que usted lo está bajando a otra persona, que es Kicillof. Bueno, yo lo que estoy diciendo... Dígalo, dígalo, nosotros hablamos. Dígalo, dígalo. No, porque estaban hablando... No, vamos, primero. Yo hablé del ciclo peronista, que comienza con Adolfo y termina con Cristina. Ahora, dentro del gobierno de Cristina, que fue la pregunta, dentro del gobierno que cuando termina el mandato de Dualde, el 2003, y que rescato hasta el último día, porque el último día era las 8 de la mañana y hizo una misa en la Basílica de Luján. Y le agradeció a la Virgen haber llegado donde llegó. En ese momento, el ministro de Economía, que trabajaba con Dualde y que sigue con nosotros, es la baña. Ahora, de ese ciclo que empieza en el 13 y termina en el 15, y que son 12 años, siempre hablamos de una década ganada. Y hay una década ganada y hay dos años que se tienen que venir a conversar los funcionarios. Yo le dije a Quisiló, mirá, no devalués, porque si vos devaluás en el 2014, destapás una caja que, bueno, no hizo caso y devaluó. Bueno, las consecuencias fueron. Entonces, de alguna manera, es obvio que los funcionarios que tuvieron protagonismo en los últimos dos años, cuando todos hablamos de una década ganada, tienen que venir y decir, miren, esto fue lo que pasó. Pero yo hablo del ciclo, porque entonces, cuando vos hablas en un ciclo y decís, comenzó la semana de Adolfo, siguió dos años extraordinarios de Dualde, y después dos años, 12 años extraordinarios también, de los cuales una década de ese gobierno es lo que se resalta. Es un gran político. Si podemos seguir, si podemos seguir hablando de errores, no hay ninguna duda. ¿Qué dijo Chiche? Pero me parece que lo que no tenemos que hacer con eso es no vernos la barbaridad de lo que es el gobierno de Macri. Y en realidad me voy a evitar, me voy a evitar algunos adjetivos calificativos, porque si no Chiche me va a retar. Chiche dijo algo, aportó algo. La posición de Chiche. Aportó algo recién mientras usted estaba hablando. Es un gran político. A mí me falta eso, ¿viste? Me falta, yo tengo que aprender de los grandes políticos argentinos. Ahora, ¿qué siente un peronista cuando otro peronista votó a Macri? No, fue una circunstancia histórica. No, no. Mire, esto es como analizar el gobierno de Menem fuera del contexto. Algunos compañeros dicen, no, mire, Menem asumió el 8 de julio con Dualde. Y el muro de Berlín se cayó a los 3 meses. Entonces, es muy fácil ahora decir, no, pero mire, pero había que estar en el 89, cuando estaban asaltando los supermercados. Cuando un gobierno con mucha, que son amigos incluso entre los dos presidentes, bueno, uno falleció, pero la verdad que había fracasado. El gobierno del Farucín había fracasado. Tuvo que entregar el mandato antes. Y ahí apareció un gobierno que había sido electo, donde es un gobierno, encabezado por Menem, seguido por Dualde, que se puso el país al hombro. Y se lo puso. Y la verdad que se lo puso. Y entonces, cada vez que pasa esto, aparece el peronismo para sacar la papa del fuego. Moreno, le propongo algo también a Chiche, por supuesto, que vayamos un instante al trabajo en vivo, que estamos siguiendo con esta marcha de antorchas, un ruidazo, una manifestación de la población en contra de los tarifazos. Estamos ahí en vivo con lo que están llevando adelante como queja. Miren esa tijera. Y además, estamos en vivo trabajando con Fernando Moreno. Fernando. Así es, Lore. Estamos aquí en La Carra y Alberti, en el barrio porteño de Flores, en donde ustedes pueden ver una gran cantidad de vecinos que se reunieron en esta esquina. Vinieron marchando a unas 10, 15 cuadras más o menos para seguir con su protesta, una protesta que comenzó un poco más temprano. Pero además está la Confederación Argentina de Clubes, que también están protestando por el tarifazo. Bueno, y eso lo cuente, ustedes pueden ver ahí el cartel, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Ricardo Mayor y represento a la Confederación Argentina de Clubes. Y especialmente al Observatorio Social y Económico de Clubes, el que se dedica básicamente a analizar la fortaleza y debilidad de todos los clubes de barrio. Y para que tengas una idea, hay alrededor de 22.000 clubes de barrio, de los cuales el 40% ya no puede subsistir, lamentablemente. ¿Cuántos? Repetimos. 22.000 clubes en todo el país, de los cuales el 40% ya no puede subsistir ni abrir sus puertas. O sea, estamos hablando de 10.000 clubes. Exactamente, más o menos, más o menos. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que es bueno con estas movilizaciones que la sociedad tome conciencia de aquellos representantes que no representan los derechos de los trabajadores y mucho menos de cada uno de los contribuyentes. En este cartel yo tengo el listado de todos los legisladores que han votado en contra el proyecto de emergencia tarifaria. ¿Quiénes son? A ver, contanos. Y bueno, te puedo empezar a contar. Tenés Roy Cortina, Hernán Arce, que son los socialistas, Leandro Alperín, María Vici, María Gorbea, Juan Nociglia, Marcelo Gauman, de Evolución, y Marcelo de Pierro, de Mejor Ciudad. Y tengo que recordar que Evolución es Lustó. Por lo tanto, cuando se llena la boca hablando de progresismo y vota precisamente en contra de la emergencia tarifaria lo que está haciendo es votar en contra de los derechos de la ciudad. A ver, esperá, Moreno. Esperá, Moreno, Fernando Moreno. Sí, te escuchamos. Moreno, justo lo nombró a Lustó. Bueno. Su amigo. Ya está. Mire, nosotros tuvimos unas diferencias evidentes cuando era Ministro de Economía. Pero bueno, Lustó terminó siendo embajador de Macri. Ya está. Lo que me parece que hay que resolver, y en eso coincido con Chiche, es que los radicales tienen que dejar de acompañar esta alianza y tratar de que construyamos un gobierno de unidad nacional. Y me parece que en eso La Habana cumple un papel central. Obviamente, ahí participaremos todos. Yo le digo, mire, el que coordina la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, yo coordino la Comisión de Economía del Perón, y nos encontramos y en general coincidimos. Cada uno con su estilo, pero coincidimos. Me parece que está claro lo que tenemos que reemplazar. Y ese es reemplazar un gobierno de mil familias que solamente intenta resolver los problemas de mil familias. Este es un debate que nosotros planteamos. Hace más de tres años, y tuvimos razón, nosotros dijimos, con este gobierno, hasta las grandes empresas la van a pasar mal. Y hoy están las grandes empresas pasándolas muy, muy mal. Y con la decisión de política económica que tomó hoy el Banco Central, te digo que esto va a ser una situación extremadamente compleja. Porque ahora la tasa de interés, tal cual ellos lo están planificando, ya no solo va a ser en pesos, sino que va a ser en dólares. Porque si te van a decir, vamos a dejar el dólar como está, y te pago el 60 y pico por ciento en pesos, con el mismo tipo de cambio, cualquiera sabe hacer la cuenta, y entonces esa tasa de interés pasa a ser en dólares. Es ridículo, es ridículo, es absolutamente ridículo. Entonces, la verdad que lo que tenemos que hacer es rápidamente, los peronistas y los radicales, es ponernos de acuerdo junto con otros partidos, y ver si en un marco de ley, orden, dentro de la Constitución, podemos encontrar una solución a esto, y dar vuelta a la página cuanto antes. Hay que cambiar el aire, no hay ninguna duda. ¿Es posible dejar tercero a la fuerza del oficialismo? ¿Y del oficialismo? ¿Es posible que Macri se haga tercero? Sí, es posible. Si no va a la baña, ¿quién votaría, Chiche? ¿Cómo? En octubre. Si no va a la baña, ¿quién va a votar? Vamos a ver quién es el candidato del peronismo federal, yo estoy en ese espacio. Chiche, muchas gracias por haberme venido, un placer enorme haberla tenido aquí. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir preguntándole a Guillermo Moreno, le quiero preguntar por Cristina. ¿Y usted quién va a votar, Moreno? No, ¿quién va a votar, por ejemplo? ¿Por qué no? Bueno, hoy soy precandidato del partido justicialista, estamos trabajando para una lista de unidad, si hay una lista de unidad voy a votar el candidato, yo siempre voté al peronismo. Hoy se lanzó Scioli, se lanzó Pichetto, lo vio. Está perfecto, se ve, cada uno. Por eso es muy interesante el diseño que se está dando del peronismo, porque acá hay dos opciones para encontrar la lista unidad. O votar al que mire más en las encuestas, o votar y elegir al que expulsa menos votos del resto de los candidatos. Y de esto el movimiento obrero organizado siempre tiene ejemplos. Mirá, vos podés tener de secretario general de la CGT un compañero como Rucci, como fue Rucci, un compañero como Moyano, que eran dirigentes indispensables de sus gremios, y por ser dirigentes indispensables de gremios importantes, terminaron siendo secretario general de la CGT. O, en algún momento, los compañeros de los dirigentes más importantes de los gremios no se ponían de acuerdo, y apareció Saúl Ubalini, que era un gremio pequeño, pero que tenía la virtud que todos lo querían, y a todos lo representaban, y fue un extraordinario dirigente sindical. Extraordinario. Entonces, si nosotros tenemos, como dijo Chiche recién, que apuntar un gobierno de amplia mayoría, yo digo el 60%, bueno, quizás el candidato que tengamos que elegir es el que nos pulsa votos de ninguno del resto de los candidatos. ¿Qué votos estoy juntando? ¿Cristina pulsa votos? ¿Qué votos estoy... No, esa es la discusión. La discusión de los votos que aporta... No, pero dejen que se lo pregunten. Cristina aporta los votos de un ala del movimiento, que es el ala que se expresó en Neuquén. Por ejemplo, si yo hubiese hecho el frente en Neuquén, lo hubiese hecho con el movimiento popular neuquino. Entonces sacábamos el 70% de votos. Bueno, decidieron hacer un frente de centro izquierda. Usted me dice que Cristina divide. No estoy diciendo eso, te estoy diciendo que aporta los votos que aporta. Río Seco fue candidato a usted también. Terminemos, termino. Que aporta los votos que aporta. Ahora, ¿qué votos aporto yo? Yo aporto votos del peronismo ortodoxo, que no nos acompañaron. Yo aporto votos de los sectores religiosos, que no nos acompañaron. Y aporto votos del nacionalismo, que no nos acompañaron. ¿Cuántos votos puedo aportar? Bueno, yo no sé, el 8, el 10%, que valen 2. A nivel nacional, dice usted. Estamos hablando a nivel nacional. ¿8% a nivel nacional? Y ya las encuestas que están dando están en el entorno. Las que se están mostrando, 3-2, 3-3. Las rápidas, que tienen una metodología un poco más difícil, menos precisa, ya están hablando de un 5. Pero cuando terminemos, cuando terminemos, vamos a estar en esos votos. Yo te estoy diciendo, ¿qué candidato te tiene que expresar? Y el que no te expulse esos votos. Entonces, la que más aporta de votos es Cristina. Pero quizá no alcanza para llegar al 60. Expulsa su voto. No, no es su problema de expulsar. Yo no sé por qué lo querés poner de ese lado. No, no, no. Se lo pongo de otro lado. Y no ponerlo. Se lo doy vuelta. ¿Pero por qué no lo ponemos del lugar que yo lo quiero poner? Se lo doy vuelta. Ustedes aportan. No, no, es mi lectura, Moreno. Perdón, me diga. Bueno, está bien, pero no es lo que yo estoy diciendo. Pero dice Moreno... Pero no es que yo no contesto eso. Está muy bien. Yo estoy diciendo. Porque si no, vos me vas a decir, Moreno, si vos aportás 8%, expulsás 92. Y entonces, en vez de ver el agua que vos ponés en el vaso, estás viendo la que no ponés. Vos no son de estilo, pero no es el mismo. Le pregunto. A mí yo soy optimista. Usted es optimista. Yo le pregunto, ¿qué pasa con los otros precandidatos? ¿Pero quieren ese 8% que usted le puede aportar? Pero ¿cómo no van a... Pero cómo no van a... La baña no quiere ir a Interra. Pero cómo no va a... No. Él no dijo eso. Él dijo, yo quiero ser el candidato del consenso y yo les digo a ustedes, restos de los candidatos, que voy a aceptar sus votos. Y es exactamente lo que yo estoy diciendo. Y digo, sí. Y la baña dijo, si yo no soy el candidato del consenso y que ustedes de alguna manera delegan en mí los votos que han recogido, en realidad no quiero ser el candidato. Entonces yo le digo, mire, está muy bien. Lo que tenemos que trabajar es que para que todos los votos, que cada... Los votos de Pichetto, los votos de Masa, los votos de Moreno, los votos de Cristina, un puntito. Confluya. Tenemos que hacer una pausa. Dale, vamos. Le voy a dejar pendiente esta pregunta. No se enojen, no me pongan mala cara. Le quiero preguntar por las causas de corrupción de Cristina. Después me la responde, después de la pausa. Bien, gracias. No es mala cara, es la única que tengo. Tengo una pregunta pendiente para Guillermo Moreno. Yo le habíamos consultado sobre las causas de corrupción que pesan sobre la expresidenta de la Nación, que dicho sea de paso, ya está en Cuba. Mirá, yo durante la gestión que nosotros transitamos con pasión y patriotismo, de ninguna manera aconteció ninguna de estas cosas que están diciendo. Pero a su vez, yo te digo que debemos preservar el principio de inocencia. Porque eso de que algo habrán hecho, a mí me costó 50 amigos que me tiraron vivos al mar. Algunos les abrían la panza para que no flotaran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de prejuzgar. Ahora, ¿querés volver para acá? Sí. Tenés el caso de Carrasco, que estuvo 7 años preso. Y el periodismo, vos eras joven, quizá no. Pero, y ella también. Pero acá hay algunos que decían, no, Carrasco mató a la mujer, y te daba la justa de cómo había matado a la mujer, con los pitutos, con esto, con aquello. Y se comió 7 años adentro y era inocente. Carrasco, dice usted. Carrasco, dice usted. No, no, me tocó cubrirlo, no. Carrasco, dice Carrasco. Bueno, y Carrasco. Y vos qué decías, que era inocente o culpable. Ah, no opinás ahora. No, 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 no. Ahora, yo le pregunto. ¿Y la justicia qué dijo? ¿Qué va a decir la justicia? Primero lo metió preso y después lo dejó libre. Y dijo que era inocente. Sí. Y después de 7 años. Moreno, ¿qué va a decir la justicia cuando comience el 4 de abril el juicio que tiene usted por abuso de autoridad? ¿Qué va a pasar? ¿4 de cuándo? Que no lo sabía, Che. 4 de abril. ¿Salió hoy eso? Yo le pago la información. No, no me había enterado, no sabía. Empieza su juicio. ¿Abuso de autoridad dónde? Abuso de autoridad en el caso de una contratación de consultoras cuando usted estaba a cargo del INDEC. Ah, vos decís cuando las consultoras decían que medían la inflación. Por ejemplo, la del actual director. Exactamente. Vos estás hablando del actual director del INDEC, Todesca. Sí. Que estuvo 60 días sin brindar la inflación porque decía que no podía. Y sin embargo decía que podía en su consultora con 3 empleados. O sea, no pudo con 100 que es la dotación que tiene el INDEC dedicada al IPC, pero sí pudo con 3 en su consultora. Maravilloso. Maravilloso. Ahora, mirá, en Europa todas esas consultoras fueron sancionadas. En Europa. Acá obviamente, primero no, después sí, iremos al juicio, pero no es con un tribunal. Eso me parece que es con un solo juez, pero no me había enterado que iba a juicio. Mirá, ¿vos qué pensás que va a salir? No sé, yo no puedo opinar sobre eso. No tengo ninguna duda que algo que no hubo fue abuso de autoridad. Mi opinión era que las consultoras, y lo ves en los clientes, trataban de tirar la inflación para arriba, ¿sabés para qué? Para subir la tasa de interés. ¿Vos sabés cómo los banqueros definen la tasa de interés en la Argentina? ¿Vos sabés cómo el que hoy tenés en el Banco Central define la tasa de interés? ¿Vos por qué todos los días te sube la tasa de interés? ¿Cómo pensás que lo hace? A ver, razonemos juntos. No, no, está bien, eso es claro. ¿Cómo es? No, pero dale, vamos. Se fijan en el IPC, le piden a las consultoras de la provincia muchas veces, del interior, se van fijando cómo es, y ahí deciden... Entonces, ¿qué quieren los banqueros? ¿Que la inflación sea alta o sea baja? El FMI y los banqueros quieren que la inflación sea alta. ¿Viste? ¿Y las consultoras, quiénes son los principales clientes? Usted dice las 66 consultoras del REM, la que está en el REM. ¿Quiénes son, por ejemplo, vos entrás ahora en la página... Está bien, los bancos. Y bueno, chicos... Moreno, me deja hacerle una última, cortita. Hace un tiempo le pregunté si ponía las manos en el fuego por Cristina, a propósito de esto. Las pongo, sin duda. Gracias. Las pongo por todos los presidentes peronistas que tuvimos. Por todos. Muchas gracias. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Pregunte, Moreno, sí. Alguno de los que está acá, ¿pone las manos en el fuego por Macri? No conteste, no se falta, no se falta. Nosotros somos periodistas. Nos formamos parte del gobierno. No se falta, no se falta, ¿viste? Nos formamos parte del gobierno. ¿Viste la diferencia? Mirá, ¿sabes qué pasa? No, pero discúlpeme, Moreno. Nosotros ponemos las manos en el fuego... Por ahora Macri no tiene la cantidad de causas y procesos que tiene Cristina Fernández de Kirchner. No me empieces a convencer, no me convenza de que no estamos en el Estado de Derecho. Nadie dijo eso. No me convenza. Nadie dijo eso. No me convenza. Bueno, entonces respetemos la justicia. La justicia es sentencia firme. No, puede haber sentencia definitiva también, Moreno. Sentencia firme. Bien. Definitiva primero. Por eso no hagamos lo que hicieron muchos periodistas en la dictadura y que por eso terminamos con un montón de más. No nos compare, Moreno. Por además nosotros no somos funcionarios. Nosotros no somos funcionarios, además, ¿no? Digo, somos periodistas, nada más. ¿Y qué tiene que ver? Pero no ponen la mano en el fuego por Macri. No, no, no es lo mismo. No la ponen, no la ponen. Por favor. La recibimos a Silvia Mercado, bienvenida. ¿Cómo le va, pero va? Silvia Mercado, un placer estar acá. Muy interesante todo lo que ha pasado aquí en Solo Periodismo. Muy cortito. Voy a decir, después si puedo le quiero. Me gustaría hacerle una pregunta. No, pero una pregunta es la obra. Guillermo Moreno, dígame, ¿cuál fue la inflación durante los años de kirchnerismo? Vosotros querés decir durante el ciclo peronista. Durante el kirchnerismo, que usted fue secretario de Comercio. Desde que fue secretario de Comercio. Durante el ciclo peronista. Sí, sí, póngale el nombre que quieran, no es el ciclo peronista. Bueno, por eso, pero para entendernos, vamos a decir kirchnerismo, yo tengo el peronismo. Bueno, el kirchnerismo es mucho más claro que el ciclo peronista. No hay duda que fue publicada, la que decía el INDEC. Perfecto, muy bien. Es lo único, quería mostrar cómo miente, sigue mintiendo Guillermo Moreno, nada más que eso. Quiero contar que hoy viene mi programa... Eso es una tontería lo que decís. No, perdón, perdón. Déjenme manejar esto, déjenme manejar esto. Silvia, si te parece, yo súper respeto tu opinión, súper respeto, es más, en muchas cuestiones estoy recontra de acuerdo. Pero déjame, quiero que el invitado es Moreno, quiero que se quede con la última palabra. No, porque es una tontería, porque yo le voy a decir... No, cortito Moreno, por favor, se lo pido, por favor. Sí, claro, muy cortito. La justicia de Macri, de Macri, le pidió un informe al ministro Prat-Gay, no al ministro de Economía de Cristina, no a Kicillof, a Prat-Gay. Dígame, ¿cuál es su opinión técnica sobre lo efectuado en el INDEC? Y Prat-Gay le contestó a la justicia, y por eso la justicia dijo que todo lo actuado en el INDEC estaba bien, diciendo que lo actuado en el INDEC estaba bien. Entonces está mal lo que dicen. Bueno, bien, listo. No pueden repetir lo que dicen los periodistas de Clarín porque les parece que está bien. Se nos va a pronunciar, se quedó con la última palabra, gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, gracias. Gracias.